La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyecta a Bolivia entre las economías con mayor nivel de crecimiento económico a nivel Sudamérica. En su última versión del informe denominado Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2017, destaca el bajo nivel de endeudamiento y la estabilidad de política cambiaria de Bolivia. El organismo internacional muestra en sus proyecciones para este 2018 que Bolivia registrará nuevamente la tasa de crecimiento económica más elevada de la región sudamericana, con 4%, por encima de la expansión promedio regional de América del Sur, con el 2%, y de América Latina y el Caribe, con el 2.2%. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, Bolivia crecerá este año al 4%, Paraguay al 4%, Perú al 3.5%, Uruguay con el 3.2%, entre las economías con mayor expansión.